Nosotros queremos energía limpia y renovable pero a bajos costos, porque esto no, estos quieren energía renovable ahora, pero al precio que yo les dé la gana, fíjate lo que ha pasado, hoteles que instalaron sus paneles solares han tenido que desmontarlo, DCP, clientes de DCP han tenido que desmontarlo porque les resulta más barato convencional que la energía renovable, único lugar del mundo. Somos Pueblo Media, somos Pueblo TV, Ricardo Ripoll por aquí una vez más, dándole las gracias como siempre a esos fieles seguidores, recordándole a aquellos que nos ven y no nos siguen, que se tomen un segundito y le den a suscribirse, también a esa diáspora solidaria, gracias de corazón. Miren, tenemos a otro amigo, compañero de lucha ya de larga data, una gente admirable, ha obtenido muchos logros como aquello de suspender el financiamiento aquel famoso cuando estaba construyendo la planta de Punta Catalina en Europa, en Alemania, para ser más específicos, y ha sido un luchador y abanderado por el medio ambiente pero por las causas justas también. Lo tenemos hoy como invitado, él es del Consejo Nacional del Cambio Climático, Enrique de León, muchos de ustedes lo conocen, los ambientalistas todos lo conocen, y viene a hacer una denuncia que yo la veo como preocupante, y es con el tema de la energía alternativa, los paneles solares y otros temas, porque hay un proyecto, ya que sería instalación masiva, como se está haciendo en otros países, en los barrios populosos y eso, como alternativa de energía, pero en vez de encontrar facilidades como hay en el resto del mundo, lo que estamos encontrando trabas en nuestro país, bienvenido Enrique, ¿cómo está usted? Gracias Ricardo, mira, este es un país único, es un país para ponerlo en Guinness, es muy especial, resulta que la superintendencia de electricidad está modificando, tiene el propósito de modificar el reglamento que regula la instalación de los paneles solares, pero no para quitar trabas, ya el reglamento actual tiene trabas enormes, pero ahora se le quiere sumar nuevas trabas, es una locura, es una locura, en el sentido de que para tú instalar un panelito, tú tienes que agotar un culebrón de 119 pasos, no confesarse con las 11.000 bienvenidas, así es, así es, y además pagar mucho dinero, entonces, como tú sabrás, y tú lo has anunciado, una coalición donde nosotros estamos, que se llama RD, es decir, República Dominicana 100% Renovable, hemos propuesto al Ministerio de Energía y Minas, y ellos han estado de acuerdo, han estado trabajando con nosotros, en un plan masivo, de 180.000 viviendas, a instalarle paneles solares. ¿De cuántos megavatios estaríamos hablando, más o menos? Eso es mucha energía. No, no, son 660 megavatios. Es ambicioso. No, 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 ambicioso. La cosa es que nosotros queremos que la instalación de paneles solares, sea un instrumento para acelerar, para darle velocidad a la transición energética, porque en este país, transitar hacia lo bueno cuesta mucho trabajo. En cambio, transitar hacia lo peor es muy fácil. Por ejemplo, aquí tenemos la experiencia que en tres años, el gobierno de Danilo Medina hizo pasar la matriz en Furoi a matriz basada en carbón, que es un retroceso, y gas natural, en apenas tres años, incluso utilizando medios ilegales, como es concediéndole a los generadores que estaban produciendo energía con Furoi, le dio contrato de grado a grado, totalmente ilegal, para que ellos pudieran transformarse a gas natural. Y, por supuesto, se hizo la gran inversión de Punta Catalina. Entonces, en tres años, en este país... Cambió. Se cambió. Se volvió. ¿Por qué no podemos hacer cojollos lo mismo a favor de la energía renovable? Cuando la energía renovable, tecnológicamente, es más fácil, es más asequible al público que las grandes plantas de fósiles. Y que hacen menos daño. Porque, ok, obviemos el cambio climático, ¿verdad? Que hay mucha gente que son escépticos, hay dos teorías. Sí, pero la economía no va. No, claro, para eso voy. Enfoquémonos, ¿verdad? Aquellos que son anti-cambio climático, ¿verdad? Lo que dicen que es una mentira, como los tierraplanistas, Enrique. Ese es el negacionista. Enfoquémonos en el daño a la salud, ¿verdad? Al sector salud. Todas esas emisiones y todo eso sí nos afecta. Olvídense del cambio climático y lo económico. Hay dos puntos a favor que no tocan ningún tema en cuestión. Pero tú viste la prensa en estos días donde salud pública habla de una epidemia de cáncer. Señores, la epidemia de cáncer, esa supuesta epidemia de cáncer está provocada precisamente por la alta contaminación que produce el sistema eléctrico de este país. El 66% de las emisiones de dióxido de carbono del sistema eléctrico de este país son las plantas de carbón que existen en este país. Porque nosotros ya in situ en la práctica lo hemos comprobado, tanto usted como nosotros con el tema de Punta Catalina. Ustedes se emplearon a fondo con todos los análisis, todas las evaluaciones que había que hacer. Nosotros con el documental hemos trabajado en conjunto, hemos entrevistado a las personas, hemos visto los daños en diferentes sectores de agricultura, en el agua, en el turismo, en todo, en la salud personal, en el animal. Entonces, a nosotros que no nos vengan con cuentos. No, no, precisamente, gracias al estudio que hicimos con el apoyo de ustedes, el estudio que hicieron las comunidades sobre la contaminación de Punta Catalina, hoy, en estas últimas semanas, el Banco Mundial anunció que va a entregar al país 400 millones de dólares para el cierre de esas plantas. Porque conocemos el impacto de Punta Catalina, pero el impacto del agitado y de Barahona Carbón es semejante. No en la misma proporción, porque Punta Catalina es un monstruo. Por la capacidad de generación, pero el combustible es el mismo. Es el mismo, es carbón, el carbón. Y con filtrados, con sistemas de retención todavía más atrasados. Son viejas, son viejas. Entonces, podemos decirte que hemos tenido una victoria, que no es tanta la victoria, pero es una victoria de que el gobierno, para recibir esos 400 milloncitos de dólares, se comprometió a cerrar a Punta Catalina para el año 40. Mire, por eso es que a mí a veces me dan ganas como de ahorcar gente. Óigame bien lo que yo les voy a decir. Si en dos años y pico, tres años, que tiene Punta Catalina generando, ya nosotros hemos podido constatar y ver desde niños muertos, los daños, los estragos en todos los lados, en la costa, o sea, una cosa increíble. Entonces, 20 años más de Punta Catalina, pues no va a quedar nada. Esas son excusas baratas, mentir y caramelo envenenado que nosotros como dominicanos no podemos hacer tan rique. Eso es la justificación barata para ellos poder coger esos 400 millones de dólares y ven que que lo van a utilizar. Yo no me trago ese cuento, Erick. No, 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 ni nosotros tampoco. Sin embargo, hay un compromiso que debió haber surgido de propio Luis Abinader, que nos prometió a nosotros que presentábamos un estudio sobre el impacto, es decir, a las comunidades y a la provincia, él iba a resolver el problema. Y no lo ha resuelto. Ni se ha pronunciado. No, 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 a los calladitos. Ahora, nosotros sí asumimos el compromiso de que se va a cerrar esa planta, Punta Catalina, y las demás plantas de carbón, no en el 2040, sino mucho antes. Por esa razón, nosotros le hemos dado duro a incorporar a la población a poner paneles solares. Porque si nosotros en tres años conseguimos 660 megavatios en techos, puesto por el pueblo dominicano, claro, bajo la facilidad de un crédito suministrado de manera mixta por el Estado dominicano y las cooperativas. Y no hay un tipo de subsidio, porque hasta ahora el inconveniente de los paneles solares, Enrique, ha sido el costo. Por ejemplo, nosotros estamos en una mudanza. Nosotros quisiéramos tener energía alternativa 100%. Nosotros somos pro medio ambiente, usted lo sabe. Creemos en eso, aparte de que no me da la gana, lamentablemente voy a tener que hacerlo, de conectarme a la sede, que para mí es uno de los viles robos más grandes que hay en este país. Y para mí Morrison es uno de las gente más charlatana que tiene este gobierno. Bueno, pero, amén, nosotros no podemos costearlo. Claro, sí, los paneles, aunque son cada vez más baratos. Pero todavía son caros. Sí, sí, sí. Y la misma traba burocrática, la traba que pone el... Lo hace todavía más difícil. Porque no es solamente el costo de los paneles, que definitivamente son más o menos asequibles. Con una casa, una casa del sector popular, con 3.000 dólares, que es dinero, para los sectores populares, con 3.000 dólares se puede... Pero que estamos hablando de más de 150.000 pesos. Claro, sí, es así. Pero lo que estamos proponiendo... Eso es mucho dinero, Enrique. Enrique y Mina están... Para los sectores populosos. Es que tomemos una parte del subsidio eléctrico con el financiamiento de cooperativas para que la gente, con lo mismo, con menos del dinero que emplea para pagar la electricidad, la mensualidad, con eso pueda financiar la instalación de los paneles. Y ya ustedes han hecho un estudio de eso. Es factible, es rentable. Yo se lo dije al presidente, a Luis Abinader, que nos encontramos en Palacio en ocasión del Consejo Ampliado de Cambio Climático. Le dijimos, mire, señor presidente, ya tenemos con Energía y Mina un plan para instalar en menos de tres años paneles solares en 180.000 viviendas. Y dicen, ¡qué bien, magnífico! Entonces tenemos el problema que ahora la superintendencia de electricidad, además de las trabas que ya existen, quiere poner más. Y grabarlo también, porque aumentaría el precio también de la generación por energía solar. Claro, claro. Es una burla, este país es un país. Le dijimos al presidente, quiere decir que por reglamento se quiere establecer lo que ha hecho de manera unilateral, violentando la ley, de manera abusiva la empresa CEPEN, allá en el este. Sí, que ha cambiado los contratos y resulta que ahora es más barato no poner paneles solares que poner paneles solares. Nosotros hemos recibido muchas reclamaciones y muchas quejas con respecto a eso. Lo peligroso, Ricardo, de eso, es que lo que está pasando con CEPEN pudiera ser, a través de esta nueva normativa, sea lo que va a vivir este país. Y no puede ser el país, no puede retrasar su desarrollo con las innovaciones tecnológicas, porque dos o tres estén beneficiándose del desastre que tenemos en la actualidad con los fósiles. Quiero decir, explicarle también al público, que ya los generadores tradicionales fósiles están convencidos de que el futuro es la energía renovable. Entonces ellos quieren que este gobierno y los que vengan, hagan lo que hizo Danilo Medina con ellos, que les permitió pasar del Furoi a la energía renovable a costa del Estado y de manera ilegal. Entonces ellos están, la mayoría, puede haber excepción de estos fósiles, quieren pasar a la energía renovable manteniendo el régimen de oligopolio que ellos han tenido hasta ahora, mantener ese oligopolio y por tanto las altas tarifas y el alto subsidio eléctrico que ellos reciben que llega a 2.000 millones de dólares en todos los años. Eso es una locura y un abuso. No, no, hombre. No, no, un abuso. No, un abuso, un abuso contra este país. Entonces ellos quieren... Eso lo pagamos nosotros, los dominicanos. Tiren números que ni la calculadora del teléfono coge esa cifra. 2.000 millones por 55, multiplíquenlo. Entonces resulta que ellos, sí, ahora quieren la energía renovable, pero la quieren, como sepen... A su medida. Un traje a su medida de ellos. Págame lo que yo quiero. Lo que a mí me dé mi maldita gana. Así es, porque yo soy el dueño de este país. Eso no puede ser. Entonces nosotros estamos... Pero no hay un gobierno que nos defienda. Nosotros los dominicanos se prestan esos juegos y se bajan los pantalones. Y dice a todos que sí. Mire cómo le dijo a ustedes. Ah, sí, chulísimo, excelente. Mire, el que es político y dice que no, no es político. No, 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 es un loco. Entiende. Entonces ellos le dicen que sí a todos, pero tienen su agenda por letra, que siguen haciendo lo que les da su gana. Entonces, Ricardo, nosotros estamos abogando y por eso hemos venido a Somos Pueblo, que es como el puerto de todos los desesperados, a decirle, decirte a ti y al público que lo sigue, que hay que apoyar a que los paneles solares los pueda poner todo el que le dé la malditísima gana. Ah, y que hayan políticas públicas reales, que en vez de encarecer, dificultar, vamos a incentivar, vamos a motivar, vamos a facilitar, vamos a bajarle los precios, vamos a hacerlo asequible, porque es que a la larga nos conviene a todos y no tenemos que estar... Señores, nosotros tenemos sol el año entero, nosotros somos una isla del Caribe, que somos verano el año entero. Aquí lo que cambia la temperatura son 2 o 3 grados en invierno y es el mismo solazo. Entonces, nosotros tenemos que sacar provecho de eso. El poner paneles solares significa reducir el subsidio eléctrico, esos 2 mil millones de dólares. Supone rebajar la factura de importación de fósiles. De muchísimas cosas, y de almacenamiento, y de riesgo, y hay unos seguros, y los seguros, los seguros de su humo combustible en los fletes, y la vaina, o sea, es que una economía como quiera que usted lo ponga, pero independientemente de eso, usted sabe que lo que a mí me indigna, porque es que nosotros tenemos que estar claros, y usted de que no vende, bien está claro. Como es una agenda global, mundial, hay países ya, los países del primer mundo, sí están trabajando con eso, se han firmado acuerdos, y se está exigiendo que sea de esa manera. Aquí lo que están ya es repartiéndose un pastel. Entonces se dieron cuenta que su inversión que ya ellos tienen en generación tradicional de combustible fósil, y otro tipo de combustible, van a tener que cambiarla, o van a tener que diversificarla. Ellos quieren seguir teniendo la misma ganancia, y el mismo, cometer los mismos abusos que cometen con nosotros, con la población, con el tema eléctrico. Por eso, en un momento románticamente, utópicamente, aquí se vino a decir que hubieron muchos amigos míos que invirtieron, no solo en obtener en sus empresas y su casa, en Aria Solano, sino que cayeron en el gancho de traer industria para instalar, y los que han recibido trabas, y otros han hasta quebrado, enriquece la verdad. Pues entonces ahora quieren ponerlo más difícil aún. ¿Por qué? Para beneficiarse de un grupito que no pasa de seis personas, en perjuicio de 12 millones de dominicanos. Sí, sí, seis familias, ¿no? Son seis familias. Sí, seis familias, pero en perjuicio de 12 millones de dominicanos. Así es, así es. Entonces, carajo, ¿a dónde es que nosotros vamos a llegar, Enrique? No, no, no. Bueno, por eso nosotros hemos creado RD, es decir, un conjunto de organizaciones, RD 100% renovable, porque nosotros queremos energía limpia y renovable, pero a bajos costos. A bajos costos. Porque estos no, estos quieren energía renovable ahora, pero al precio que yo les dé la gana. Y hace, exacto, asequible para todo el mundo, y que no haya un monotorio. Y que todo el mundo que lo desee genere su propia electricidad. La compañía del este lo bloquean a usted, si usted quiere ir a poner, por ejemplo, usted, una industria usted está poniendo, para poder suplizar mercados, que crece y crece anualmente, eso es impresionante, en la zona de Bávaro, Punta Cana y eso. La compañía de electricidad allá lo bloquea. Y le hace la vida imposible que usted tiene que conectarse con ella obligada. Necesariamente, pero fíjate lo que ha pasado, que hoteles que instalaron sus paneles solares han tenido que desmontarlos, porque les sale más que de CEPEN, clientes de CEPEN, han tenido que desmontarlo, porque les resulta más barato... La energía convencional. La energía convencional que la energía renovable. Único lugar del mundo. Único lugar. Por ejemplo, tú tienes en Bangladesh, por ejemplo, están usando los paneles solares, porque ellos tienen la misma situación de República Americana, de un pago alto de subsidio eléctrico, y ese es el sistema. Nosotros pensamos que si nosotros logramos, como ha ocurrido en California, en Israel, en otros lugares del mundo, que un 25% de la electricidad que se inyecta al sistema provenga de los autogeneradores, y esos autogeneradores se organizan en RD 100% renovable, nosotros le vamos a partir la madre, en términos... Se entiende, se entiende. A esos oligopólicos, que quieren imponer... Imponer. Que quieren imponer... Y estafar. Y estafar. Pero con la gente, con el pueblo, y generando electricidad. Eso es lo que estamos planteando. Es que puede suplir la autonecesidad, la necesidad... Y inyectar. Y inyectar al sistema, que eso lo que va a hacer es ayudar al Estado, al gobierno. Por eso que yo digo que hay que evidenciar... Y sin costo para el gobierno. Sin costo. Pero por eso que yo digo que hay que evidenciar débilmente que no hay buenas intenciones, que eso no es más que una búsqueda. Porque eso nada más es ganar, ganar y ganar. Para seis familias. Lo ponen difícil eso. Para seis familias. Entonces, con apellido alguna de ellas, extranjero. Sí. No, que son extranjeros, por eso es lo grande. No, no. Hay apellidos extranjeros, pero tienen cientos de años aquí. Pero yo les digo, hice que empezó el lío de los paneles solares. Extranjero, extranjero. Así es. Mira, entonces, a través de esta ruta, junto, claro, haciendo otras acciones, nosotros pensamos producir toda la electricidad que hoy genera Punta Catalina con energía renovable y de esa manera acortar el cierre de Punta Catalina. En vez de ser en el año 40, sea ahora en el 28. Déjeme decirle, Enrique, que nosotros somos unos abanderados de la problemática de Punta Catalina desde el inicio. Hemos estado luchando con eso. Usted más que nosotros. Yo no le veía una solución viable como a corto y mediano plazo por la cantidad y la responsabilidad de energía que genera frente a la economía, sobre el 30. más, más, más del 30, sí. Pero con esto que usted me está trayendo en la mesa hoy, eso es factible, es una posibilidad y es una solución no solo al tema de cerrar ese veneno que está ahí, sino para un aporte inmenso a la ciudadanía y al país. No, y evitar que el país tenga un apagón. Basta que el barco se retrase para que este país no tenga electricidad. Si no llega si no llega el gas natural no llega a tiempo el petróleo o el carbón ya no pasó. ¿Usted no recuerda que nos quedamos sin carbón? Pero podemos quedarnos sin gas. Sí. ¿Por qué? Porque la guerra de Ucrania ha ido empeorando. Y ha puesto los precios incomprables. No, 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 no. Inestables, además. Inestables. Inestables. Es decir que incluso a veces cuesta trabajo conseguir un contrato que te vendan el gas natural o el carbón. Entonces nosotros Ricardo hacemos una apelación a la conciencia de de nuestros conciudadanos a que luchen para que se puedan lograr las trabas se puedan poner los paneles para que usted pueda poner el panel solar en su casa sin malditos procedimientos sin cargos adicionales y que tenga la facilidad crediticia incluso con aval del Estado para que usted pueda sobre todo si 3 mil dólares es mucho dinero de un salario de un trabajador pero nuestra aspiración es que en todos los techos hemos llamado la revolución de los techos en todos los techos de este país haya un panel solar eso sería lo ideal bueno claro tú vas llegando a Israel a cualquiera de las ciudades de Israel en Tel Aviv o en Jerusalén tú ves los techos todos forrados tú vas a California a cualquiera de las ciudades del Estado de California todo todo cerrado en paneles solares porque nosotros no oiga bien oiga que dos lugares te menciono Israel California eso está como el tema de los pasaportes usted ve que hay una imprenta de 500 años que no califica para hacerlo de aquí pero una eso está lo mismo o sea aquí nosotros sabemos más aquí el carbón es mejor pero Israel eso es un estúpido que usan paneles solares y en California en Estados Unidos son unos animales y en Australia son animales nosotros que estamos bien aquí nosotros no claro dándole beneficio a esas seis familias en la costilla aquí en la costilla de nosotros pagando dos mil quemando porque es literalmente quemando dos mil millones de dólares en las plantas fósiles que tenemos en este país eso no puede seguir pasando no puede seguir pasando así que denle apoyo a la revolución de los techos a sembrar los techos los paneles solares amén gracias Enrique y usted sabe que esta puerta es suya sabe que estamos abanderados con este tema y que cada vez que tenga una información nueva cualquier llamado que tenga que hacer o actualizarnos con lo que ha venido sucediendo estamos aquí somos pueblo media con paneles solares eso mismo bueno eso nosotros todavía no lo podemos pagar usted tiene que buscar una solución financiera de eso porque eso es el sueño de nosotros ahora que estamos en este proyecto queríamos hacerlo pero se nos hizo cuesta arriba esa parte y muchísimas gracias a ustedes que nos ven siempre y vamos a apoyar esta causa y nada las personas que quieran apoyarnos a través de Patreon pueden hacerlo en patreon.com barritadiagonalsomospueblo.tv hasta la próxima un saludo un saludo Gracias.